Hola amigos, hoy os quería enseñar cómo ha sido el proyecto Sesale en este último año. Liberty Seguros es patrocinador del Plan A2 desde 2007, pero a finales de 2015 quiso dar un paso más allá para apoyar al equipo paralímpico y por eso nos eligió a nosotros seis para este proyecto. En un principio pensaba que sería un patrocinio usual en el que pondría su marca a nuestra imagen, pero al finalizar 2016 y reflexionando sobre cómo había transcurrido todo, me di cuenta de que no era eso, sino que ponían su corazón en apoyarnos y al final de este vídeo entenderéis el porqué. Después de haber trabajado con ellos de cerca, me di cuenta de que es una empresa de éxito por la imaginación y el talento que tiene, pero sobre todo por la ilusión y la motivación que le ponen a todo lo que hacen. Os voy a ir citando todas las cosas que hemos estado haciendo. Primero tuvimos una toma de contacto en la primera reunión, donde yo estaba súper nerviosa, intrigada, pero sobre todo con muchísima ilusión. Después querían trabajar con nosotros la parte emocional y vaya que sí nos emocionaron. Nos organizaron un gran evento en el cine Palafox con un montón de fans, donde nos estuvieron vitoreando y gritando. Fue algo especial. A continuación querían expandir mucho más nuestra imagen y así que hubiera más gente que nos conociera y nos empezara a querer. Y literal que fue así. Para ello estuvieron trabajando duro durante una semana para llevar a cabo tres vídeos. En el primero era una entrevista en la que nos sacaba nuestro lado más personal. Nuestras anécdotas, nuestras manías, todo. En el segundo vídeo salíamos con la persona que está detrás de nosotros, nuestro entrenador. La persona tan importante en nuestra vida deportiva, ya que sin ellos no mejoraríamos. En el tercer vídeo querían mostrar nuestro lado más deportivo. Así que enseñaban cómo entrenamos y cómo es nuestro trabajo diario. A todo esto querían ponerle un ritmo. Una especie de banda sonora en la que se transmitirían los capaces que somos. Y así nació el videoclip de Se Salen del Lani. Ya solo le faltaba un pequeño detalle. Poder mostrar nuestra imagen con algo que nos representase y que a la vez se pudiera tocar. Y ahí es cuando se pusieron en contacto con la empresa Kukushubushu. Tuvieron la idea de hacernos un físico inocente y que a su vez en nuestro interior hubiese un lobo. Una bestia que es el que sacamos cada vez que entrenamos o competimos. Así nació Wolf. Nuestra mascota paralímpica, un lobo con piel de cordero. Que cada vez que lo veo me trae un montón de sentimientos y me emociona. Y normalmente lo tengo aquí, al lado de mi cama. Que cada vez que me levanto para ir a desayunar o entrenar me gusta verlo. Me motiva mucho. Además se lo llevo a pasar muy bien porque nos lo llevamos a Río y estuvo en un montón de sitios. Aquí sí. Además de esta mascota también nos crearon un Wolf personalizado a nosotros. En mi caso es este de aquí. Que como veis es un levantador de pesa y que a su vez tiene aquí. ¿Veis? Tiene la mano así porque me encanta el heavy. Y serían dos de las cualidades que me representaría. La cosa no acaba aquí. Una vez en Río querían darnos mucha más visibilidad. ¿Y cómo hacerlo? Pues saliendo en un programa en el que normalmente se hable de fútbol. Así tendría mucha más audiencia en España. Y así fue. Nos abrieron una ventana al mundo del periodismo donde salimos en ese programa. Y donde nos entrevistaba el periodista José Ajero. Yo me animé y al final estuve haciendo dominadas en la playa. Siguiendo con lo de Río. Como ya os he comentado en otras ocasiones no me fue demasiado bien. En el último levantamiento me jugaba la beca y la medalla. Finalmente a pesar de ser un levantamiento fluido fue nulo. Así que me quedé sin nada. Imaginaos el momento tan duro que fue para mí. No podía asimilarlo. Justo ese día era la comida oficial con los patrocinadores del Planalop. Y qué mínimo que agradecer a los patrocinadores que nos han apoyado a nosotros y al Comité Paralímpico. Pero claro. Imaginaos cómo me encontraba en ese momento. No estaba ni para dar mi mejor sonrisa ni para dar una conversación positiva. Me armé de valor. Me hice la fuerte y fui a la comida. No sé si alguna vez os ha pasado que os habéis hecho los fuertes. Y os habéis encontrado con una persona que apreciáis muchísimo. Y os reblandecéis. A mí eso es lo que me pasó cuando vi en esa comida a Juan Miguel Estallo. Empleado de Liberty Seguros que además fue a verme a mi competición. Y había celebrado el último movimiento pensando que era válido. Y cuando lo vi pues me hundí. Empecé a asimilar todo. Y le dije muy deprimida que no solo había perdido la medalla. Sino que también la beca. Que no iba a poder ahorrar para comprar material deportivo. Pero él puso todo su cariño y toda su ternura en animarme. Y jamás se me olvidarán las palabras que me dijo en ese momento tan duro. Que es que me iban a seguir apoyando. Nunca se me van a olvidar esas palabras. Por eso decía al principio del vídeo en el que sobre todo habían puesto su corazón. Hicieron que realmente fuera un año muy especial. Además de que muchísima gente empezó a conocernos, a seguirnos, a apoyarnos. Hasta tal punto en el que recibimos más de un millón de apoyos en redes sociales. Guau, casi nada. Por si todo esto fuera poco, también cambió mi personalidad. Yo antes era una chica insegura, sin confianza en mí misma. Y quizá no me valoraba lo suficiente a nivel deportivo. Ya que siempre he sido demasiado exigente. Y lo sigo siendo. Pero después de este maravilloso año, empecé a tener mucha más confianza. Y también a llenarme de amor y de cariño para transmitiroslo a todos vosotros. Que sois esencial en cada entrenamiento por toda la energía positiva que me dais. Al final todo eso se traduce en fuerza. Así que ha sido un año guau. Guau. Tendría que contaros tantas emociones sobre este proyecto. Que perdonadme si no lo hago, pero no quiero ponerme demasiado sentimental. Lo que sí os digo es que este proyecto continúa hasta Tokio 2020. Y en el que no sabemos demasiado. Siempre nos tienen con la intriga para poder sorprendernos. Así que estoy llena de ilusión y de ganas por colaborar con muchas cosas más. A la vuelta de Río nos preguntaron que qué teníamos pensado hacer a nivel deportivo. Cuáles son nuestras inquietudes y que si queríamos seguir en el proyecto. Obviamente sí. Aprovecho para darle la bienvenida a John, Miguel y Astrid. Que se unen al proyecto para poder apoyarlos de cara a Pyongyang 2018. A los Juegos de Ipia. Muchísimas gracias a todos los que habéis usado el hashtag. Se salen para apoyar a los deportistas paralímpicos. Gracias a todos los nuevos, a todos los que ya estabais y que seguís conmigo. Muchas, muchas gracias. Jamás será suficiente agradeceros todo lo que hacéis por mí. Y gracias a Liberty Seguro por convertirse en una familia tan especial para mí. A continuación os dejo con unas imágenes de todo lo que estamos preparando. Que será poquito, pero que ya tengo muchísimas ganas de ver y demostrar. Os dejo abajo en la descripción todos los vídeos de los que os he estado hablando para que podáis echar un vistazo si queréis. Un besazo y de nuevo, gracias por estar ahí. ¡Muchas gracias! 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 un besito cruza los brazos David y ya esta tu con que cruce los brazos con que cruce los brazos ahí sobra cruzalo normal y ya esta David asi no se ve cuidado que nos hinchan no se puede ver las chicas ya esta ya puedes hablar venga dale de ahí empieza primero la chica va hola amigos yo le doy venga otra vez empiezas David y yo le doy